Curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo en Villa del Río, el precio es de 10 euros y se va a realizar el 22 de febrero de 7 de la tarde a 9 de la noche, para apuntarse y dirigirse a la Asociación de Mujeres Ixia en el Centro Cívico. Colabora y organiza la Concejalía de Mujeres y Mayores del Ayuntamiento de Villa del Río, la Asociación de Mujeres Ixia y Alacor, Asesoría y Laboratorio Alimentario Cordobés. Curso de manipulador de alimentos de mayor riesgo el 22 de febrero.